El señor presidente acaba de enviar un paquete de medidas en el campo económico y laboral a la Asamblea Nacional. Cuando nosotros los asambleístas esperábamos que él envíe un paquete de proyectos de ley en el campo de la seguridad, que eso es lo que la gente esperaba. Si no hay seguridad, no hay empleo. Si no hay seguridad, no hay nada. Mire usted que dentro de ese paquete máster, está enviando un proyecto para poder tener en un promedio de 60 días dos meses, 40 mil empleos basados en las zonas francas. Le decía yo a mis compañeros de Bancara y me permitieron hablar y exponer en el pleno. Yo soy conocedor de los temas con relación a las zonas francas porque yo fui gerente de una de ellas. Entonces las zonas francas, quienes hoy expusieron como ADN, piensan que las zonas francas nacen con ellos. No, les dije, señores, las zonas francas nacieron en el año 1991 con un decreto presidencial ¿Cuál fue el fin de las zonas francas? Llegar a las zonas deprimidas en los sectores periféricos donde no hay mano de obra, donde no hay empleo, para generar exactamente eso, generar empleo, ¿verdad? Cero IVA, cero arancel, cero impuesto, cero tributo, ¿verdad? Pero lo único que generaron fue problemas y pobreza. ¿Por qué? Porque nunca las trajeron, máster. Traían productos terminados, o sea, nunca se generó la mano de obra. Ese fue el gran problema. Cuando a mí me llaman para que yo sea gerente de una de ellas, me llamaron exactamente para arreglar ese problema, porque todos los gerentes que pasaban por aquí eran coimados. Entonces, como es un sector extraterritorial, ¿verdad? Significa que nadie puede entrar allí, que no sean los que permiten la ley y quienes están haciendo de gerencia.